Hola somos Nancy Mema de la Tercera, cantaré en la canción Duque al Nadar. Alí va poco a poco, la llaga ni que ven, en paz de mi vador, de ser un antiguo eterno. En mi vida busca a mí, desde el sancar a huir, que se sanzan como habla, habla tan de sanzan, que se en ti no te han hecho capaz nadar también. Un dejes y son ríen, a sujanta y va a ser, que se en ti no te han hecho capaz de ser, que se en ti no te han hecho capaz de ser, que se en ti no te han hecho capaz de ser, que se en ti no te han hecho capaz de ser, que se en清ar a puke. Con un beso en esa gestión De una madre de ilusión Truca al nadar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!